¡Mania! ¡Mania! ¡Dámonos buenas noches! Vamos a reventarnos una del Ecuador y se la vamos a dedicar aquí y en todos lugares al Club Machidon ¡El de baila conmigo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suéltale el muñeco! ¡Y me abenganchado! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Dónde se encuentra la chula de Jagge! Sabroso Bueno, noventa y siete ¡Aquemito CMK! ¡Cero siete! ¡Uno! ¡Los dos rumos! ¡Suscríbemos! ¡Flós! ¡Vamos a Baratón! ¡Han Doma! ¡El de un tío y Tessie ¡Baita conmigo! ¡AWO! ¡KibUs lo sienten en mi corazón! ¡Lamana de Sanhuacan! ¡Ele apretando es! Te quiero, te quiero, que el dolor siente mi corazón, que es por ti Te quiero, te quiero, regresa, mi chica y su hermosa prendida Regresa, mi chico y hebra, mi chico y hebra, mi chico y hebra Ni más llorar, no nos diga la bella, ya no te hacen ricos, agenditos más serios, siempre de corazón ¡Síguelo gozando, síguelo gozando, Julio Castro! ¡Baila la compañía 97! ¡Anía 97! ¡Ánimo señores! ¡Y te abandes yo! ¡Impresionante! Llegó la banda, publicidad de Sony Para Eka Luis es, la onda de ayer ¡Un locro! ¡Tes costado! ¡Pienso que estás! ¡Bóndale el sabor! ¡Escúchala! ¡La chulaya de Shaggy! ¡Y se me con la bella! ¡Aaah! ¡Qué bella! ¡Siete en mi corazón! ¡Síguelo gozando, Julio Castro! ¡Platito García! ¡Se te quiere! ¡La banda de Texcoco! ¡Qué dolor! ¡Para Chiqui! ¡Siete en mi corazón! ¡Lo chico sate! ¡De gril en pirámides! ¡La toma es a ti! ¡Santivo de risa! ¡Se te quiero! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Y ve mi vida! ¡Ahora! ¡Regresa! ¡Y ve mi amor! ¡Ahora! ¡No me hagas más durir! ¡Esta noche! ¡Y porro chaza! ¡No me hagas más durir! ¡Ni más durar! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo gozando! ¡Amarcitos rojos! ¡Chocos jugosos! ¡Para famoso Chica Paz! ¡El sabor! ¡La bella Denise! ¡Se me con la palia! ¡Aaah! ¡Impresionante! ¡Andy! ¡Andy! ¡Es la noche! ¡Un sentimiento! ¡La pequeña lanza! ¡Bateria! ¡Un locastro! ¡El gracioso Matías! ¡Dios alboso bueno! ¡Vágane esa burra! ¡El hermano Rodríguez! ¡El famoso Rosón! ¡Santa Catalina! ¡La que dominan! ¡Para venta y tenis! ¡Venidos esas! ¡Un barro chaza! ¡Expo! ¡Para matitos niños pobres! ¡Los niños ilusionan! ¡Venidos! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Siente mi corazón! ¡Hey! ¡Jesi Gabriela! ¡Sigue Ricky! ¡Sigue Ricky! ¡Sigue Ricky! ¡Aaah! ¡Diisa! ¡Regresa! ¡37! ¡Aaah! ¡Regresa! ¡Y ven mi Omar! ¡No! Me hagas más llorar, me hagas más llorar Me hagas más llorar, me hagas más llorar Me hagas más llorar, me hagas más llorar